Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a PROMPERÚ y a la Asociación de Exportadores la invitación que hacen a mi persona y agradecerles a todos ustedes por el tiempo en venir a escuchar este tipo de, digamos, de charlas, de conocimientos y capacitaciones. También agradecer a los que se conectan por la plataforma virtual. Es muy importante estar siempre capacitándose. Les quiero comentar un poco acerca de la empresa a quien represento. Fulvines Global es una compañía consultora de comercio internacional que nos dedicamos principalmente a asesorar a las empresas para poder salir al exterior a vender nuestros productos o a comprar diferentes productos, entendiéndose como venta la exportación y entendiéndose como compra lo que es la importación. Y justamente en este camino, en este andar con las empresas, nos dimos cuenta que muchas de ellas salían al exterior a enfrentarse con compradores internacionales, a buscar oportunidades de negocios, a participar de ferias internacionales, de ruedas de negocios y otros mecanismos de promoción comercial que nos permitan hacer negocios con el exterior y nos dimos cuenta que muchas de las empresas cuando salen no tienen trabajado muy bien su imagen corporativa. Y no lo tienen quizás bien desarrollado porque no son conscientes que la imagen corporativa nos puede servir como una estrategia comercial para poder generar confianza en el comprador internacional. Es por eso que la ponencia del día de hoy nos vamos a abocar principalmente a hablar sobre una serie de casos, anécdotas y experiencias que hemos tenido en el exterior cuando las empresas salen a hacer negocios con compradores. Y la imagen corporativa, déjenme decirles que juega un papel muy importante cuando vamos a empezar a iniciar estas relaciones. Por eso que si nosotros vamos a tomar a la imagen corporativa como una estrategia que tenemos que desarrollarlo, pues podemos estar dando un paso muy interesante, muy importante. Quizás no le damos importancia a la imagen corporativa como tal porque quizás a nosotros no nos han enseñado a vender o de repente tenemos que empezar, digamos, a pagar derecho de piso para poder aprender a vender y más en el mercado internacional. La idea es poder entregarles esta mañana algunas herramientas, tips que hemos visto para que ustedes puedan anotarlos y sumarlos a sus propios negocios, emprendimientos y de esta manera poder desarrollar una adecuada gestión comercial. Estos son los temas que vamos a tratar esta mañana. Pero antes de eso quisiera yo reflexionar sobre la imagen que les presento. Ustedes pueden ver en esta imagen una cajita de papas. Y esta cajita de papas, ¿qué pasaría si nosotros le quitamos la M? Simplemente va a ser una caja de papas. No va a tener una identidad, no va a tener una personalidad. Simplemente va a ser un producto más que vender. Pero digamos que poniéndole esa M y sin necesidad de decir de quién estamos hablando, creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Entonces, para que se den cuenta, este ejemplo grafica muy bien la importancia de poder tener una imagen corporativa en nuestros negocios y mucho más aquellas empresas que van a hacer negocios en el exterior, donde inicialmente quizás no nos vemos con el comprador. Y tenemos que usar diferentes elementos y estrategias para poder generar confianza, para poder generar un engagement con ellos y poder seguir adelante con el proceso comercial. Por eso que esta imagen de aquí es muy importante. Imagínense, por ejemplo, vamos a jugar con esta cajita de papas, que lo pintamos de color blanco la caja y en vez a la M le quitamos el color y le ponemos un color rosado. Ya le estamos dando personalidad de repente de otra empresa, muy distinta a esta compañía que tiene como logotipo la M que ustedes están viendo. Entonces, podemos seguir jugando, de repente podemos ponerles colores, les podemos poner una, no es el logotipo quizás en esta compañía, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa cajita de papas? Le estamos dando una personalidad, le estamos dando una imagen, una idea, una percepción a la persona que lo está viendo. Por eso, si no eres una marca, serás una mercancía. Y creo que todos nosotros debemos aprender inicialmente en ser, no una mercancía, sino ser una persona que tenga una personalidad. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es, obviamente vamos a hablar acerca de qué es la imagen corporativa, algunos aspectos que vamos a considerar al momento de desarrollar nuestra imagen corporativa, algo muy importante, la imagen corporativa adecuado al mercado internacional. Y esto es muy importante, y aquí vamos a presentar una serie de casos. ¿Por qué? Porque quizás podemos tener unos diseños muy excelentes, podemos tener una imagen corporativa muy bien, pero no está adecuada al mercado de destino. Entonces, ahí vamos a ver unos ejemplos muy interesantes, que en su momento quizás va a causar un poco de risa, pero son importantes. Los elementos de imagen corporativa más usados en los negocios internacionales, para posteriormente pasar a absorber todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer, y finalmente concluir con algunos anuncios de unos próximos eventos empresariales que se vienen para este mes. Perfecto. La imagen corporativa en las exportaciones. Pero en Perú, por ejemplo, en la famosa ruta exportadora que trabaja, o que desarrolla, dentro del camino que ellos han desarrollado, en el punto número 7, o la etapa número 7, hablan de la imagen corporativa. Para que vean que esto es muy importante, hablan, por ejemplo, del desarrollo de la línea gráfica empresarial. Pero imagínense todo el camino que les falta por recorrer cuando nos sumamos a la ruta exportadora. Digamos, nuestra imagen corporativa nos va a acompañar durante todo este proceso, y es fundamental al inicio desarrollarlo. Es por eso que cada vez que nosotros tengamos nuestros emprendimientos o nuestros negocios marchando, tenemos que desarrollarlo muy bien. También hablan, por ejemplo, de la creación de tu página web, que es también uno de los elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al tener el desarrollo. Entonces, ¿qué es la imagen corporativa? Yo les podría decir que es la percepción que tiene un público, un cliente, un comprador, acerca de tu empresa, de tu marca, de tu negocio. Es la primera impresión que causa tu empresa hacia un comprador internacional, en este caso. Y esto es muy importante, porque si nosotros nos vamos a enfrentar quizás en algún momento a un comprador, y vamos a hacer una presentación de nuestra empresa, o le vamos a explicar de qué trata nuestro negocio, o cuáles son las bondades de nuestros productos, o los beneficios de nuestros productos, o es la primera vez que nosotros vamos a tratar con él, pues tenemos que tener una percepción, tenemos que generar en ellos una percepción de confianza, de solidez. Y la imagen corporativa te permite esto, generar una percepción, una primera impresión, a través de diferentes elementos que vamos a ver más adelante, sobre tu empresa. Es muy importante esto. También es la carta de presentación que nos va a acompañar en los diferentes, con las diferentes relaciones que vamos a tener con los clientes, y para futuras relaciones que vayamos a tener con otros clientes. Entonces, esto es sumamente importante. Yo quisiera que ustedes se queden con ese mensaje, que es imagen corporativa, es la percepción que generamos nosotros, que generan nuestros productos, nuestros servicios, nuestras marcas, frente a tus clientes, frente a tu público objetivo, frente a tu comprador potencial. Muy importante. Y obviamente esto va a generar comentarios, esto va a generar una serie, pues, ahora el tema de los comentarios no se hacen, no son ajenos, todo el mundo comenta sobre las marcas, sobre los productos, sobre las empresas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener algunas vistas. Y vamos a hablar netamente de empresas que están en el comercio internacional. Acá tenemos dos empresas, una empresa que se llama Arturo Calle, y otra empresa que es de la calle. La pregunta es, y yo les quiero a ustedes transmitir, ustedes son los compradores en este momento. ¿A quién le van a comprar? No nos fijemos en el precio, por favor. No estamos buscando precio, estamos buscando comprar a una empresa, digamos, un concepto. Estamos buscando comprarle a una empresa una colección, una producción. Definitivamente, si nosotros nos enfrentamos de esta manera a un comprador, vamos a generar lo que ustedes están sintiendo en este momento. Esa es la primera impresión que yo tengo. Y estas fotos son reales, son dos empresas que exportan. Entonces, por un lado tenemos algo que me genera desconfianza, y por otro lado tengo un elemento que ya hablamos netamente de infraestructura. Vamos por ahí al lado, por el tema de Superfood, por ejemplo. Aquí también tenemos dos ejemplos importantes. Los dos son harina de maca. Por un lado tienes a una empresa que ha desarrollado un empaque, ha desarrollado toda una línea gráfica. Podríamos decir que esta empresa que se llama Terra Azul, que no es peruana, es una empresa del exterior que distribuye harina de maca, pues ha desarrollado este tipo de imagen. Y su línea gráfica y su línea de imagen, digamos, ellos no solamente venden maca, sino venden una serie de Superfoods que mantienen la misma línea gráfica. Y genera confianza, genera, digamos, una percepción muy importante versus a la otra empresa que no ha desarrollado un envase como parte de su imagen corporativa, como parte de una estrategia comercial para poder salir al exterior. Y estamos hablando de dos empresas que venden en el exterior. Por algo, la derecha es Macafort, tiene su nombre en inglés. Entonces, por otro lado tenemos un envase que no hay un desarrollo, no genera confianza, no genera que podamos hacer negocios con ellos. Entonces, es muy importante ese desarrollo también. Por un lado, la primera imagen vimos la parte de la infraestructura, de lo que son las marcas, y por otro lado vemos ya lo que es el producto en sí. El producto también tiene que ser nuestra carta de presentación. Eso es muy importante. Tres, yo sé que muchos de ustedes están aquí. Otro elemento que genera confianza es, y es muy importante, yo lo podría llamar muy básico, es tener un correo corporativo. Tunombre, arroba, tuempresa, punto com. Muchas empresas, hasta el día de hoy, salen al exterior a hacer negocios, o intentar hacer negocios, y van con sus correos, como por ejemplo, el exportador, guión abajo, 1986, arroba, hotmail, punto com. Y esto no puede pasar. Si nos vamos a enfrentar, digamos, si vamos a nosotros a involucrarnos en el negocio de comercio internacional, debo de crear mi correo corporativo. Y esto inicia comprando un dominio punto com, o un dominio punto PE, lo que mejor crean ustedes conveniente para darle una personalidad a su empresa. Por ejemplo, este correo de la derecha es un, digamos, que es lo más, lo mejor que podía encontrar, porque hay casos y casos. He visto correos que realmente son demasiado personales, ¿no? Y de esa manera no vamos a generar. Algunos me dicen, pero en algún momento mi correo corporativo puede fallar y necesito dar un correo personal. Sí, pero eso es cuando ya tú quizás estás en una buena relación con tu comprador, ya has conversado con ellos, ya has generado la primera impresión, etc. Pero es muy importante, por ejemplo, que manejes correos corporativos. Esto también genera, digamos, una mala imagen, ¿no? Importante la página web. Si estamos involucrados en el comercio, en negocios internacionales y estás enviando un correo a un cliente, definitivamente tienes que encontrar con una página web, porque el cliente no va a venir hasta tu país para poder conocer un poco más. De repente algún día lo hará en el proceso comercial que vayas a tener. Pero de entrada él va a buscar información en tu página web y tu página web tiene que estar adecuado al mercado internacional. Entonces es importante contar con todos estos elementos un poco para poder generar lo que yo les mencionaba, generar la confianza del caso, la primera impresión. ¿Qué pasaría si ustedes son compradores y de repente por ahí veo un portal donde aparece que tu empresa tiene esta infraestructura, que de repente tiene este tipo de envases, que no tiene un correo corporativo, que no tienes un sitio web? La pregunta es mío, ¿ustedes serían negocios con una empresa de esa naturaleza? Si ustedes no lo pueden hacer, imagínense una persona al cual internacionalmente quiero yo venderle algún producto o algún servicio. Es importante esto. Entonces por eso que aquí la imagen corporativa empieza a jugar un rol muy importante, como una primera impresión que tengo que dar yo a un potencial comprador o cliente. Entonces, ¿para qué nos sirve la imagen corporativa? Esto también es algo muy importante. Nos sirve para poder identificarnos. Nos sirve para poder diferenciarnos de otras empresas. Y nos sirve para generar un posicionamiento. Estos tres conceptos son muy claves y yo también, es la segunda, el segundo mensaje que les digo que se lleve. Tienen que generar una identificación, una diferenciación y un posicionamiento. Una identificación, ser único, quizás distinto del otro para poder diferenciarnos. Porque todos venden de repente harina de maca. Imagínense cuántas empresas venden harina de maca. O cuántas empresas exportan harina de maca. Muchas. ¿Cómo podemos hacer para poder diferenciarnos unas de otras? Todo este trabajo se tiene que hacer ya con profesionales que desarrollan líneas gráficas que puedan a ustedes, en función de la naturaleza de su empresa, poder empezar a crear su imagen corporativa, que son algunos datos que vamos a ver más adelante. La parte de posicionamiento es muy importante. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos a considerar a momento de desarrollar nuestra imagen corporativa. Por ejemplo, vamos a jugar un poco con el tema de las imágenes. Acá tenemos una F, acá tenemos una C, y acá tenemos otro isotipo. Si ustedes ven a simple vista, pueden estar frente a tres personalidades completamente distintas. Este color verde con esta F me representa a una mujer. Los mismos colores, el mismo tipo de letra, me está dando la idea, me está representando, está reflejando de manera gráfica y visual, a través de colores y de formas y de símbolos, cuál es el core business o cuál es el rubro de mi empresa. Eso tiene que reflejar tú, en este caso, el logotipo de tu empresa. Lo tiene que reflejar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy en el rubro de niños, por ejemplo? No voy a usar colores fuertes que me puedan dar a entender que estoy, digamos, segmentando, digamos, mujeres adultas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tienen esta de acá. Entonces, acá tengo una mujer, abajo tengo un hombre y abajo tengo un joven. ¿Quién nos dijo eso? De manera gráfica, estos elementos les han dicho de qué trata el negocio de cada una de estas empresas, sin mencionar los nombres de estas compañías. Entonces, el primer aspecto a considerar es que nuestra marca, el logotipo de nuestra empresa, o toda la línea gráfica de nuestra compañía, debe reflejar los valores de la empresa, o digamos que deben ser reflejados de manera gráfica y visual a través de colores, formas, símbolos y textos, lo que le llaman la tipografía. Este es un dato muy importante que hacer. Para eso, acá hay un pequeño ejemplo que siempre, digamos, recomiendo. Cuando ustedes quieran, por primera vez, desarrollar su imagen corporativa, imagínense a su empresa como una persona. y empiecen a darle una personalidad. Es una persona alta, es una persona baja, es una persona gordita, flaca, es mujer, es hombre, es niño, es niña, es extrovertido, es introvertido, es casual, es elegante. ¿Qué personalidad tiene su empresa? En función de darle una personalidad, imaginar que, jugar con ese tema de poder ver yo a mi empresa o a mi marca como una persona, me va a dar una serie de datos muy importantes que van a ser transmitidos a un profesional que va a desarrollar su línea gráfica. Entonces, ese es otro mensaje o consejo que les doy. Imagínense ustedes a sus empresas como una persona y empiecen a identificar y enamórense de esa persona, enamórense de su marca, enamórense de su empresa y les va a ir muy bien. Le van a agarrar bastante pasión al tema y cada vez que ustedes salgan a enfrentarse a clientes, van a decir, yo soy esta empresa, yo soy esta marca y van a generar muy buenos resultados. Entonces, este es lo que quiere decir el primer aspecto a considerar cuando desarrollamos nuestra imagen cooperativa. Segundo, y aquí sí hay bastantes casos. Por ejemplo, algunas empresas vienen y nos dicen, mira, tengo un logotipo desde hace unos cinco años, pero ya no me gusta y quiero cambiar de logotipo. Entonces, yo le pregunto, no me preguntes a mí. Hay que preguntarle al mercado. Hay que preguntarle a tus clientes. Hay que preguntarle si realmente ese logotipo que no te gusta quizás ya se posicionó. De repente a los clientes sí les gusta y ya de repente ese logotipo ya generó, digamos, poder identificarte, poder diferenciarte y poder posicionarte en el mercado. Si tú has posicionado, si has podido diferenciarte y si has podido, digamos, identificarte con una pieza gráfica y de la noche a la mañana porque no te gusta lo quieres desechar, yo podría decirte stop. Lo que tú tienes que hacer no es cambiar de imagen, lo que tú tienes que un poco evolucionar la imagen en función de lo que también el mercado te ha explicado y te ha dado información. Por ejemplo, acá tenemos un claro ejemplo de Google. Miren cómo empezó Google y cómo ha ido cambiando en el tiempo. Unos podrían decir, no, que hemos cambiado, solamente, no han cambiado de colores, han cambiado, ellos han cambiado de tonalidades, han cambiado de tipografía. Pero inicialmente Google cuando empezó de cero, cuando los fundadores de Google eran estudiantes de la Universidad de Stanford y estaban haciendo un proyecto de búsqueda de información en la biblioteca de Stanford, lo que crearon fue esto, miren. Este es el primer servidor de Google. es un servidor hecho de Lego, de Playgo. Y ustedes saben que el Lego y el Playgo tienen diferentes colores y desde ahí nace la imagen corporativa de esta gran empresa. De la misma forma nosotros podemos trabajar nuestra imagen corporativa teniendo un poco de idea más o menos cómo es nuestro entorno, cómo nos estamos desarrollando. Ejemplo, quizás somos exportadores de papas nativas y vamos a desarrollar snacks. Yo me imagino a esa empresa que va a hacer una imagen corporativa digamos con los colores de las papas nativas que son muy coloridas y digamos combinar con temas de campo y de temas andinos y de repente por ahí puede ser una pista para poder desarrollar en el tiempo su imagen. De repente empezaron de una manera y en el camino empezaron a actualizar, adecuarse al mercado, etc. Entonces, este claro ejemplo de Google nos dice que las cosas van cambiando. Que si nosotros nacimos con una determinada imagen, no quiere decir que esto sea una regla que lo vamos a tener para siempre, sino podemos ir cambiando en el camino, cambiando y actualizándonos, más no eliminando el trabajo que hemos hecho. Ahora, si el mercado, cuando le preguntamos ¿te gusta mi logotipo? Se identifica y se posiciona, dicen, no, mira, ¿sabes qué? No me hice nada, me acuerdo más de ti que de tu empresa, que de tu logotipo, ¿sabes qué? Entonces, ahí sí, eso también puede ser una información en la cual me permita hacer todo un cambio de imagen. Entonces, ese es un aspecto muy importante porque sí, esto se da bastante. Muchas empresas me dicen quiero cambiar mi logotipo. Y yo digo, stop, vamos a poder analizar, vamos a preguntarle primero al mercado, vamos a preguntarle, vamos a ver un poco tu entorno y poder, digamos, hacer algo en el futuro. Como lo ha hecho Google, me parece un ejemplo bastante interesante, de dónde provienen esos colores de esta marca. Obviamente, la parte 3, un aspecto a considerar al momento de desarrollar nuestra imagen corporativa, es que nuestra imagen corporativa debe ser única y diferente. Y aquí a veces lo que buscamos es tratar de no copiar, como el caso de estas imágenes que ustedes están viendo. Muy divertidas, dicho sea de paso, pero sucede en la vida real y sucede en el comercio internacional bastante. También, sí. Entonces, para eso, la idea no es copiar. Hay un término de marketing que se llama benchmarking, que lo que busca es mirar a tu competencia, mirar cómo al mercado y poder coger los elementos más interesantes, más importantes que puedan nutrir, que puedan alimentar a mi producto, a mi empresa, etcétera. para poder crear algo distinto, novedoso, innovador, pero no llegar al extremo de copiar. Porque quizás no le estamos destinando un presupuesto a esto, y esa es la parte donde quizás a muchos nos duele. Donde el mismo hecho que quizás no nos han enseñado a vender, y hablo del mercado internacional, no le damos el valor suficiente y necesario a lo que es el desarrollo de la imagen cooperativa como una estrategia comercial. Y yo podría mencionar que es sumamente importante. Por eso, al inicio de la exposición puse lo de la ruta exportadora donde más o menos al inicio se ve todo, qué es lo que debemos hacer para armar nuestra imagen cooperativa y que esa imagen cooperativa nos va a acompañar en todo el proceso para poder contactar con clientes, participar de eventos, etc. O sea, nos va a acompañar. Y eso, como le digo, es completamente cambiante porque podemos ir cambiando en función del mercado, lo podemos adecuar también en función del mercado. Entonces, aquí, como es el primer impacto que tendremos con nuestro público objetivo, debemos entender que lo que debemos mostrar sea único y distinto. Entonces, todo un trabajo que debemos desarrollar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la imagen cooperativa adecuado al mercado internacional. Por ejemplo, ahí tenemos una marca Perú, Perú ha desarrollado una marca muy bonita que ya está siendo posicionada a nivel internacional internacional. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta marca, principalmente las empresas que salen al exterior, siempre esto es un posicionamiento muy interesante, ¿no? Que detrás de toda esta imagen país, pues hay todo un concepto muy interesante de nuestro querido Perú, ¿no? Entonces, de la misma manera, también tenemos que darle esa personalidad a nuestras empresas y para ello, ya cuando nos enfrentamos al comercio internacional, pues acá vienen los problemas, ¿no? Mi empresa cuenta con una adecuada imagen corporativa para enfrentar al mercado en el exterior, tengo una página web, tengo correos corporativos, ¿qué clase de imágenes de productos estoy teniendo? Simplemente entro al buscador y empiezo a descargar imágenes y esas las hago como parte de mis productos o de repente mi producto estrella le tomo una foto con mi celular y esa es la que yo voy a publicar en las diferentes piezas de mercadeo que voy a usar para enfrentarme a los clientes o realmente le estoy dando la inversión suficiente y necesaria para que eso realmente sea una arma importante en el tema comercial. De repente no tengo datos de contacto. Entonces aquí he puesto como una serie de sellitos para que si te permite o no te permite hacer negocios con el exterior. Entonces algunos elementos de imagen corporativa más utilizados en los negocios internacionales. Por ejemplo tenemos el logotipo y la importancia de un manual, eso lo vamos a ver también, las tarjetas de presentación o business card, tener una página web, tener correos cooperativos y firmas electrónicas, presentaciones corporativas digitales, herramientas de comunicación como el whatsapp, entre otros, brochure y otros elementos impresos. Vamos a hablar netamente de todos estos elementos que deben estar debidamente adecuados al mercado de destino donde nosotros intentamos establecer alguna relación comercial y que aquí es donde nosotros nos hemos identificado siempre hay problemas porque digamos que cuando salen los empresarios al exterior a hacer sus negocios se enfrentan digamos con un vacío sobre este tema y la charla del día de hoy es poder decirles mira debes manejarlo de esta manera hay algo inicial que tienes que trabajarlo logotipo aquí vamos a hablar un poco de teoría rápidamente es un elemento gráfico que identifica o representa una marca o una empresa un producto una institución o un proyecto acá hay muchas empresas que se complican mucho con el diseño con el desarrollo de su logotipo yo recomiendo el primer ejemplo que hicimos poder graficar o poder interpretar como una persona a tu empresa con ese ejercicio vas a ver que te va a salir bastante información y ahí esa información puedas entregársela a un profesional porque definitivamente tiene que hacer este trabajo lo tiene que hacer un profesional por ejemplo hay logotipos que tienen solamente un símbolo como el tema de Nike o como la M de McDonald's que vimos hace un momento donde simplemente un símbolo ya nos dice de quién estamos hablando pero obviamente ellos tienen muchísimos años en el mercado y han posicionado su marca y obviamente nosotros vemos estos elementos y los identificamos inmediatamente de la misma manera podemos hacer el posicionamiento de nuestro logotipo ejemplo una empresa está ya cinco años en el mercado y no tiene un logotipo imagínense cuánto tiempo ha perdido esa empresa para poder posicionar su logotipo ha perdido años y de repente esa empresa ha enviado cotizaciones de repente esa empresa ha participado de eventos y siempre improvisó un logotipo porque nunca le gustó y nunca le gustará lo que hizo una digamos alguna persona porque también en el tema de gustos y colores tenemos que ser un poco aterrizados a veces hay empresas que nunca les gusta digamos su logotipo y que nunca lo quieren usar pero lo que yo busco es que ustedes sean conscientes de que por ejemplo esa empresa que tiene cinco años en el mercado todo el tiempo que ha pasado y ha dejado la oportunidad de posicionar su marca o su empresa en todo ese tiempo tiempo perdido tiempo perdido entonces debemos empezar ya y pienso yo que eso es muy importante porque si esto nos acompaña siempre así sea muy bueno de repente sea muy feo pero hay que tener una imagen lo ideal es que tengamos algo bien desarrollado pero no perdamos ese tiempo que tenemos para poder posicionar nuestro logotipo entonces por ejemplo tenemos una gráfica a estas gráficas se les llaman isotipos cuando ustedes ven un logo y al costadito ven un símbolo del texto eso se llama isotipo ahora hay isotipos con textos como el caso de esta empresa entonces hay que tener claro esos dos elementos muy importantes es más que suficiente con esos datos para que ustedes sepan cómo pueden trabajar su logotipo si va a ser solamente de manera gráfica se llama isotipo y si tenemos gráfico con texto ya es digamos un logotipo combinado pero digamos que esa gráfica se llama isotipo es muy importante que lo aprendamos para eso estamos acá para poder aprender esos términos y ahora vamos a hablar por ejemplo de los manuales de logotipo esto también es muy importante por ejemplo que hablaron en el tema de escucho por ahí china algunas empresas hacen negocios con china van a china a comprar su mercadería o mejor dicho a veces no van y simplemente hacen los pedidos desde acá y por ejemplo le dicen hay que entender que este es un caso real una empresa iba a comprar determinados productos de distintos colores y obviamente esta empresa estaba viendo los colores en su computadora estaba viendo unos colores en su computadora y el chino estaba viendo otros colores en su computadora y obviamente cuando el chino empieza a fabricar los productos de la orden de compra el chino empieza a producirlos con los colores que el vio en su computadora porque tanto el que estaba haciendo la orden como el chino estaban viendo dos colores distintos y cuando la mercadería llegó a Perú abrieron la mercadería y encontraron wow pero estos no son los colores que yo he pedido entonces la culpa ¿de quién es? la culpa es porque no enviamos digamos al al fabricante un manual de colores con los códigos pantones que son universales y que de esa manera uno puede específicamente producir con esos colores entonces cuando tú tienes tu logotipo y de repente desde el logotipo vas a empezar a hacer una serie de líneas gráficas como por ejemplo como este señor empezó a hacer los colores de su línea gráfica merchandising llegaron de otros colores distintos a lo que él tenía entonces ¿por qué? porque no tenía un manual de marca porque no había enviado los colores el tipo de letra entonces yo les voy a mostrar acá unos manuales de marca que es muy importante tenerlo una vez que nosotros desarrollamos un logotipo por ejemplo la persona que ha desarrollado el logotipo debería entregarte un manual de logotipo donde aquí está donde más o menos vas a poder ver cuáles los colores ahí están los códigos cómo ha sido estructurado este digamos cuáles son las estructuras geométricas que se ha usado para el desarrollo de este logotipo los colores la tipografía cuáles son las versiones que puedo usar sin salirme de mi imagen entonces esto le sirve mucho al momento de que nosotros como le pasó a esta empresa que envió a China una producción de merchandising con toda la imagen corporativa de esa empresa y por no enviarle esto le llegó otra cosa por eso es que en el comercio internacional en los negocios con el exterior hay que tener mucho cuidado con esto de igual forma de repente somos exportadores y nuestros clientes quieren que nosotros desarrollemos los productos que les vamos a exportar con la marca de ellos de repente estamos haciendo maquila por ejemplo y de repente nunca esta empresa del exterior nunca nos mandó esta información y volvemos al tema que uno ve en una computadora unos colores y en otro lado ve otros colores y eso puede generar un problema porque tú vas a mandar la mercadería y quizás no te van a pagar entonces todas esas cositas tenemos que verlo imagínense qué tan importante es todo esto entonces ahora que estamos hablando de logotipos es muy importante que ustedes cuando empiecen a desarrollarlo tengan un manual de marca donde está bien especificado en qué consiste los colores la tipografía también las formas geométricas los usos correctos o los usos incorrectos etcétera muy importante ese tema vamos a volver a la presentación entonces el logotipo es sumamente importante en el comercio internacional con ojo muchas empresas que hemos salido al exterior y que no tenían un logotipo realmente han sentido la carencia de no tenerlo pero es muy importante manejarlo aquí viene algo también muy interesante las tarjetas de presentación o los famosos business cards aquí estamos frente quizás a una tarjeta de presentación que visualmente es atractiva pero digamos que esta tarjeta se la ha entregado a un comprador en el exterior entonces como los compradores reciben tantas tarjetas y no somos los únicos que estamos intentando vender se acordó de la empresa peruana y dijo ¿sabes qué? lo voy a llamar a ese señor no sé de qué países no me acuerdo y da con la tarjeta porque se acordó de Juan Pérez y esta tarjeta no le dice de qué países Juan Pérez lo quiere llamar pero no sabe el código de país que tiene que de esta persona segundo acá tiene un correo un correo Gmail no tiene una página web para poder yo entrar y decir bueno en la página web encontraré su dato de contacto y los llamaré o veré de qué país es esta empresa de repente es del país Miraflores donde queda San Juan de Miraflores donde queda ese país empieza a agarrar Google Maps y no encuentra entonces esto es muy importante y esto sí les podría contar muchísimas anécdotas hace unos meses estaba en una feria en México y se me acerca una empresa y me dice ¿usted es peruano? sí efectivamente y me muestra una tarjeta y me dice ¿cómo hago para llamar a esta persona? no necesito contratarme con ellos porque ya yo sé que esta persona se va a ir a su país y necesito yo conversar para ver detalles de una de una orden pero no sé cómo contactarme con ellos entonces yo agarro la tarjeta y empiezo a ver algo similar a lo que ustedes están viendo no tenía forma ese comprador de contactarse con esa persona entonces yo le dije mira sabes qué acá tienes que ponerle el código de país tienes que ponerle el código tal y finalmente pudo contactar pero ya la persona estaba acá en Perú porque el señor se había pasado como dos días o el comprador se había pasado como dos días intentando descifrar cómo llamar o cómo contactar a esta persona entonces puede parecer muy insignificante todos estos datos pero en su momento juega un rol demasiado importante y lo he visto muchísimas veces entonces aquí hay que jugar bastante digamos en este caso Juan Pérez gerente gerente de qué de repente es el dueño pero yo pienso que quizás ese gerente no sea pues de otra área y quizás no es el que toma decisiones entonces hay que poner bien puestos los cargos un correo corporativo arroba miempresa.com su página web las direcciones debidamente correctas algunos ponen C doble L que es C doble L para nosotros es calle pero en otro país no sabemos que es C doble L o por ejemplo en Colombia las direcciones son por carreras y por calles y las carreras se abrevian como CR y un día me llama una empresa y me dice ¿qué es CR? ¿cómo es eso? eso es no, es carrera ¿pero qué es carrera? entonces digamos que eso no genera y no facilita los negocios si hubiera puesto dirección carrera tanto sería distinto igualito sucede con el tema de Cayo con JR Junior que algunos pueden pensar que es Junior la avenida Junior tal y es Girón y hay que poner Girón tal con el número tal dígame caballero que veo que quiere consultar en inglés en chino en el idioma que usted crea más conveniente si usted está viajando por ejemplo a una feria en Europa y va a entregar sus tarjetas de presentación si es muy recomendable digamos tenerla en inglés ¿no? si se puede manejar ahora hay tarjetas virtuales por ejemplo ¿no? por ejemplo cuando uno está en China los chinitos son bien graciosos porque quieren siempre tomarse una foto contigo ¿vas a un stand? siempre quieren tomarse una foto contigo por favor una foto y uno dice bueno como que resulta un poco agradable en su momento y dice ¿por qué? y después están que y te piden el whatsapp y a pesar de que ellos están restringidos con el whatsapp se buscan toda la fórmula para poder tener acceso a whatsapp desde su país y están ahí por el whatsapp que te mandan las fotos ¿te acuerdas de mí que nos tomamos una foto en tal lugar y obviamente que sí me voy a acordar y los chinitos están ahí por el whatsapp por el correo escribiendo mandándote fotos y están ahí busque que te busque y su herramienta principal es la tecnología están generando imagen corporativa a veces cuando nosotros vendemos llamamos una vez dos veces tres veces y dicen no nunca me llama ya no no quiere saber nada está muy ocupado uno tiene que estar encima conozco muchas empresas en el exterior que no son peruanos ejemplo los chinitos uy están encima de uno están por el whatsapp hay otra herramienta que se llama wechat están encima te mandan la foto te acuerdas de mí apenas hablan el inglés porque a veces el inglés es un poco complicado pero están ahí que te llaman igualito tenemos que tener nosotros esa misma actitud de poder vender porque lo que queremos es vender si no me contestó la primera la segunda la tercera la cuarta me va a contestar en algún momento y la imagen corporativa va a jugar un rol muy importante porque imagínense que alguien me esté llamando whatsappeando escribiendo pero con una imagen corporativa mala yo que voy a pensar uy acá si hay un problema pero si tengo una imagen corporativa buena entonces lo que voy a decir este señor estoy posicionando estoy diferenciándome estoy tratando de ser único los tres conceptos que hablábamos inicialmente entonces este tema es muy importante las tarjetas de presentación tienen que tener bien puesto el cargo cuando estamos hablando de números celulares es 51 para que anoten 51 y cuando es teléfono fijos en el caso de Lima es 511 así lo debemos poner algunos he visto que ponen al número de celular 511 o al teléfono fijo le ponen 51 no lo correcto es número de celulares 51 número de teléfono fijos 511 y para alguien que es de Piura por ejemplo como sería 51 y el código de Piura quitándole el cero creo que el código de Piura es 74 51 74 y el número para teléfonos fijos porque también se dio el caso que algunas personas de provincia que son exportadores ponen 511 y le ponen el número no no es así sino es siempre el código de País es 51 en el caso de Lima el código es 1 por eso es 511 y el número en el caso de provincias es 51 el código del departamento quitándole el cero y el número esa es la parte correcta y así lo debemos poner porque nos van a llamar y cuando nos llaman todo esto tiene que estar listo para que el comprador agarre y agarre su teléfono y ta 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 y timbra pero si agarro mi teléfono y digo pucha ¿cómo es esto? perdí una oportunidad entonces la tarjeta de representación es lo más usado cuando hacemos negocios es lo más usado entonces debe reflejar por ejemplo ustedes acá ven una tarjeta muy bueno que puede tener un aspecto digamos correcto una buena imagen cooperativa pero obviamente no nos dice nada ahora vamos a hablar de las páginas web las páginas web o sitios web deben estar orientadas a ofrecer información de los productos y entender el giro de negocio y aquí estoy enumerando algunos errores comunes extensos textos contando la historia de la empresa o información no relevante a veces uno quiere poner y he visto casos que en las páginas web ponen recuerdo mucho que una vi una página web por ahí que decía mi empresa nació cuando me despidieron de mi trabajo y me fui caminando por las calles decepcionado de la vida y conocí una persona que me dio una luz y que por ahí emprendí y todo un extenso inmenso eso nadie lo va a leer no va a generar contenido entonces tenemos que hablar de manera un poco más técnica de repente contar mi empresa de qué trata pero de una manera más técnica cuántos años en el mercado tengo quiénes son mis principales clientes la nacionalidad mis principales fortalezas cuáles son los rubros si tengo sucursales si estoy haciendo negocios aquí etcétera contar de manera ejecutiva resumida y con alto contenido porque podemos tener un párrafo muy pequeño pero la cantidad de contenido que hay en cada palabra es tan alta que en tan solo unos pocos segundos leyendo ese párrafo puedo saber cuántos clientes tiene a dónde exporta de qué país es a qué se dedica etcétera entonces ahí tenemos que manejarlo muy bien y elementos como los que le mencioné inicialmente quizás no aplican de repente podemos darle su espacio si es que por ahí ustedes quieren contar de todas maneras la historia de la empresa podemos poner un espacio que no se mezcle con el perfil de la empresa otro hay que tener teléfonos y datos de contactos actualizados muchas veces es la página web no tenemos datos de contacto actualizado y es la única vitrina que tienes para poder conectarte con alguien en el exterior alguien que va a visitar tu página web inmediatamente va a entrar a tu sitio web cuando tipee www.tuempresa.com lo primero que va a salir es la página de inicio o el famoso home esa página de inicio debe reflejar en segundos y de manera gráfica de qué trata tu negocio eso tiene que ser así de claro una vez que tú estás a tu página web tiene que reflejar así en el acto en segundos de qué trata tu negocio de qué trata tu empresa posteriormente el comprador a qué parte se va a ir a la historia de tu empresa no se va a ir tampoco se va a ir a los datos de contacto si es que él está buscando información se va a ir a la parte de productos y la parte de productos debe estar debidamente categorizada debe estar debidamente ordenada y cada producto debe tener su detalle de producto en el caso de comercio internacional por ejemplo cuál es su lugar de origen cuál es la capacidad máxima o mínima de producción pedido mínimos etcétera beneficios ahora este es muy importante que los que estamos en el rubro de agroindustria poder anotar muy importante las propiedades y los beneficios y de esta manera poder generar contenido en la página web aparte los datos como por ejemplo pedidos mínimos partida arancelaria descripción certificaciones lugar de origen etcétera esa información es muy importante no yo quiero poner un carrito de compras en el producto perfecto el carrito de compras lo podrías poner si y solo si tú estás negociando con el mercado que va hacia el consumidor final cuando nosotros estamos en exportaciones por lo general lo que nos interesa es contactar otra empresa que te compre volumen o que te compre la producción que tú estás desarrollando entonces ahí el carrito de compras el pago online no funciona porque tú vas a sentar otras formas de pago internacional para poder establecer una orden entonces los que estamos en comercio internacional o que estamos desarrollando negocios con el exterior por lo general hacemos negocios con otras empresas no hacemos negocios con el consumidor final porque si hacemos negocios con el consumidor final obviamente aquí sería muy importante poner un botón que se llama agregar carrito y compra pero no estamos en ese ruro estamos hablando netamente de exportaciones entonces algunos exportadores también digamos quieren tener una página web wow o sea digamos bastante con mucha expectativa bastante desarrollada eso va a depender mucho del presupuesto que vayas a manejar y también que esté adecuada al mercado internacional ¿qué es lo que está adecuado al mercado internacional como las tarjetas como las tarjetas de presentación que esta parte del producto esté debidamente con información puntual y comercial no la ficha técnica del producto pues la ficha técnica del producto te la van a pedir después una vez que ya digamos el comprado diga sabes que me interesa el producto quiero ver un poco más a profundidad la calidad de los productos que tiene después me la ficha técnica pero digamos que de entrada la parte comercial le va a interesar cuál es tu capacidad origen capacidad de producción pedido mínimo logística entre otras informaciones también la parte de la calidad de las fotos es muy importante hay que invertirle un poquito en comprar fotos o de repente desarrollar una sesión fotográfica de todos los presupuestos para tener imágenes propias o en su efecto imágenes que tengan muy buena resolución porque ahora todo es digital y obviamente si vamos a tomarle una foto con nuestro celular y de repente quizás no tenemos un iPhone que toma muy bien de repente esa imagen no nos va a servir y vamos a generar una mala imagen entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta la página web tiene que estar el principal cuando hacemos nuestra página web el producto es la estrella el producto es la estrella el producto es la estrella hay que darle su espacio debe estar debidamente categorizado cada producto debe tener información relevante y comercial posteriormente la parte de quienes somos y contáctenos eso siempre va a estar ya si ustedes quieren ahí evolucionar en diseños ya es otro tema pero eso es lo mínimo básico que puede tener porque el comprador entra a tu página primero se topa con la página de inicio la página de inicio te tiene que decir de qué trata el negocio inmediatamente productos y en los productos ustedes van navegando o los compradores obviamente una página web tiene que estar debe ser responsive esto quiere decir que se debe adaptar a diseños o dispositivos electrónicos es muy importante esto que se adapte a tu celular que se adapte a las tablets a lo que es todo el tema de dispositivos electrónicos es muy importante cada vez que hagamos esto tenemos que tener este digamos este estas recomendaciones porque no podemos invertir en este momento una página web para luego no poder verlo en el celular y ahora todo es a través de celulares entonces es importante que esto se vea tal como lo ves en una PC se pueda ver en una tablet o un smartphone importante a ese término se le llama responsive que se pueda adecuar a dispositivos electrónicos entonces hemos visto ya lo que es la parte de logotipo muy importante hemos visto la parte de lo que es las tarjetas de presentación las páginas web yo lo que les he tratado de dar es todo lo que son los tisitos que estén adecados al comercio internacional o como podemos hacer un poco de comercio con el exterior vamos a hablar ahora de los correos corporativos y las firmas electrónicas hace un momento vimos que es muy importante contar con correos corporativos cuando contamos con correos corporativos le estamos dando una personalidad a nuestra empresa porque definitivamente los correos arroba plataformas gratuitas va a generar un mal impacto entonces y cada vez que mandemos un correo o que nos dirijamos a un cliente aprovechar en seguir posicionando posicionando ¿qué? posicionando nuestra empresa nuestro logotipo ¿cuántos correos hemos enviado a clientes y cuánto tiempo hemos perdido por no tener un logotipo? hemos perdido tiempo porque recuerden que el posicionamiento de tu empresa de tu marca a través del tiempo en el mercado es un costo entonces tú no lo estás tú no lo estás aprovechando o sea están pasando los años están pasando los meses y tú no estás dando información de tu empresa entonces mira lo que te estás perdiendo de repente tu marca o tu empresa puede darle un valor puede tener un valor en el mercado justamente por el posicionamiento que le has dado por eso que las empresas por todos lados tratan de posicionar su logotipo su marca y los correos electrónicos no son ajenos entonces ¿qué quiere decir? que aquí ustedes están viendo una serie de firmas electrónicas estimado cliente adjunto la presentación de nuestra compañía frente a cualquier inquietud atentamente y le pones el oído con tu firma entonces ¿qué estás haciendo? estás posicionando es más de repente por ahí vas a participar de una feria vas a participar de un evento y abajito mandas a hacer un diseño bonito y dices nos encuentras en la feria tal estás posicionando sin necesidad de hacer publicidad o sea es una publicidad que solita le estás generando entonces imagínate cuántos espacios vacíos estás teniendo cada día cuando tú estás relacionándote con tus clientes o estás tocando las puertas cuánto espacio estás no teniendo para poder hacer todas estas cosas y todo esto lo que estamos hablando es imagen cooperativa obviamente todo eso tiene que estar alineado a todo lo que es la imagen más adelante vamos a ver todos los elementos que más recomendables que se pueden desarrollar pero esa es la idea que puedan tener su nombre arraosempresa.com y que puedan tener una firma de digamos una firma digital esto les va a ayudar bastante funciona muy bien ayuda mucho para hacer publicidad de eventos etcétera vamos a lanzar el próximo producto fund ahora como todo es digital y estamos tratando de venderle a un comprador en el exterior si bien es cierto la página web juega un rol muy importante pero acá hay un tema también interesante que es el desarrollo de una presentación corporativa digital cuando por primera vez nosotros nos vamos a digamos a contactar con potencial cliente en el exterior yo recomiendo que tengamos aparte de todo lo que hemos dicho tener una presentación de tu empresa bastante digamos bastante general y a eso se le llama la presentación corporativa la presentación corporativa es un pdf no es un powerpoint es un pdf y el pdf ¿por qué? porque no pesa mucho es bastante liviano y puedes mandarlo hasta por whatsapp ¿para qué? para que hable de qué trata tu negocio yo les voy a mostrar acá unos pdf que hemos desarrollado más o menos para que se den cuenta por ejemplo esta es una presentación de una empresa que está desarrollando su todavía no exporta está desarrollando su digamos está trabajando en su proceso de internacionalización ellos venden todo lo que es cacao ya están teniendo contacto con clientes y miren esto es lo que le mandan a sus clientes una presentación una carátula que está muy bien definida habla acerca de qué trata la empresa cuál es su responsabilidad social que es su digamos uno de los valores muy importantes que tienen cuáles son sus productos habla más acerca de sus productos y los datos de contacto entonces imagínense esta presentación genera un impacto te da bastante información y puede enganchar con un potencial cliente y fue una pieza gráfica ojo no fue algo impreso fue algo digital que es más que lo pudo estar enviado hasta a un comprobador que pudo conocerlo el día de hoy que está a tu costado y le dices quiero conocer más de tus productos perfecto dame tu whatsapp y lo envías o dame tu correo agarra tu celular y lo envías entonces esto ayuda bastante acá hay otros es otra empresa también que se está desarrollando en el comercio internacional habla por acá un poco de quiénes son de la responsabilidad social te habla un poco acerca de qué son los superfoods así lo paso muy rápidamente pero ustedes ya saben de qué estamos hablando de productos andinos estamos hablando de superfoods entonces inmediatamente lo que estamos haciendo es una información en una presentación que te permite decirle a un cliente en el exterior de qué trata tu empresa entonces digamos inmediatamente te responde y te dice mandame información por ahí veo que te dedicas a la producción de cacao por favor mándeme más información de cacao entonces ahí si le mandas la fecha técnica o le mandas más información al respecto o lo llamas concertas una cita etcétera etcétera entonces la presentación corporativa es muy importante no tiene que ser una presentación muy extensa tampoco porque digamos que ustedes han visto en unas cuantas láminas que no pasan de cinco o de seis inmediatamente hablamos de nuestro negocio y generamos enganche generamos lo más importante generamos confianza y generamos interés y cuando nosotros logramos eso ¿qué estamos haciendo? estamos siguiendo el proceso comercial y por ahí van a salir las ventas por ahí van a salir los negocios ¿por qué no me salen los negocios? ¿por qué no me llama el cliente? le he mandado la información sí, pero le has mandado pues un Word con tu logo membretado medio feíto y con faltas ortográficas y entonces de repente por ahí estás haciendo algo mal que no que no enganche y yo estoy completamente seguro que la imagen corporativa te va a ayudar bastante entonces la representación corporativa es muy importante como quien dice uno lo puede tener en el bolsillo a través del celular digamos imagínate que al costado de donde estás esté un potencial comprobador tuyo y que tú has lanzado unos nuevos productos y se los mandas ahorita por el WhatsApp lo conoces ahí y le mandas por WhatsApp o le mandas su correo le das tu tarjeta él entra después de esa reunión entra y mira tu página web que interesante te manda un correo pero si no encuentra nada entonces no vas a hacer que los negocios fluyan imagínate con el mercado internacional estos elementos son sumamente importantes herramientas de comunicación el WhatsApp digamos en países occidentales es una herramienta muy fundamental muy usada nos ayuda bastante por ahí podemos nosotros digamos conversar chatear empresarialmente es una herramienta muy útil bastante útil pero mi recomendación es que pongamos por ejemplo ahí en tu foto de perfil si es que es el celular de la empresa poner de repente el logo de tu compañía mire ahí sigues posicionando o sea no aprovechas ningún espacio y estás posicionando imagínense lo vuelvo a repetir imagínense cuántas relaciones comerciales estás haciendo y no estás posicionando a tu empresa o sea tienes espacios vacíos que no estás aprovechando en los correos en los WhatsApp etcétera etcétera de repente en los merchandising etcétera eso es muy importante o sea tienes que estar todos los días eso te ayuda la imagen cooperativa la imagen cooperativa te ayuda a posicionar a identificarte a diferenciarte lo que hablábamos más adelante obviamente tenemos otras herramientas de comunicación como el Skype el Skype ayuda mucho para hacer ya un poco más de conferencias se usa bastante y obviamente los que hacemos negocios con China usamos la plataforma llamada WeChat porque en China no tienes acceso a WhatsApp no tienes acceso a Facebook a Google todo lo que es la parte occidental está completamente bloqueado entonces ¿cómo el chino tiene WhatsApp? sí porque ellos agarran un VPN instalan en sus celulares un VPN o en sus dispositivos electrónicos y hacen que se conectan de otra señal por ejemplo de Hong Kong que ahí sí tienes acceso entonces pero digamos que WeChat es la manera más idónea es WeChat digamos como un WhatsApp yo no sé si quien habrá copiado creo que WhatsApp ha copiado WeChat porque WeChat puedes hacer pagos con el celular vas a China y en la calle puedes encontrar una persona que vende cosas en la calle un vendedor ambulante y que tú le pagas no en efectivo sino le pagas con el celular y lo pagas a través de WeChat entonces todas estas tecnologías te ayudan porque facilitan los negocios el Skype el WhatsApp y hay que aprovechar siempre por ejemplo ¿qué pasaría si yo tengo acá un Skype y de repente no pongo una foto? entonces en esta foto no voy a poder de esta manera poder identificarme siempre hay que tratar de darle una personalidad al tema entonces son herramientas de comunicación muy importantes obviamente tenemos ya los brochures y otros elementos impresos que obviamente ya esto no es un requisito en el corto plazo ya cuando nosotros vamos a entablar digamos relaciones el tema impreso puede servir es un presupuesto un poco más alto pero el tema digital ayuda bastante no es ajeno no es ajeno pero de manera digital podemos empezar muy bien bueno entonces yo con esto más o menos he querido traerles la información para que nos llevemos los siguientes los siguientes conceptos y mensajes uno es el momento de empezar a hacer mi imagen corporativa así sea nuevo en el mercado así tenga mucho tiempo en el mercado me va a ayudar bastante segundo esta imagen corporativa la tengo que adecuar al mercado internacional como decía el señor si yo soy un exportador que voy a Europa por ejemplo o por ejemplo digamos hasta un país puedo trabajar mis temas en inglés y el español pues obviamente va a ser una segunda opción puede ser bilingüe en todo caso entonces todas esas cosas se pueden aprovechar segundo el PDF corporativo es sumamente importante yo les recomiendo que lo hagan y todo este trabajo se hace digamos con profesionales diseñadores gráficos marqueteros que los pueden ayudar entonces es el momento de hacerlo ahora quiero pasar a las consultas a las preguntas que puedan tener ustedes ¿qué tal? buenas una consulta ¿cuánto sería el presupuesto recomendable que debería invertirse para la imagen corporativa? o sea ¿qué porcentaje de nuestra capital un 10% del producto o algo así? bueno esa es una pregunta yo más que responderle te voy a decir que va a depender qué tanto valor después de haber escuchado toda esta charla qué tanto valor tú le das o qué tanta importancia le das a desarrollar tu imagen corporativa para poder desarrollarlo y tener un presupuesto yo te recomiendo primero que hagas un planeamiento porque un presupuesto como tal no hay hay algunos que pueden destinarle no sé pues 50 soles hasta más de miles de soles entonces no hay un número exacto pero ese número va a depender mucho del planeamiento que tú vayas a hacer y decir mira a mí me conviene tener esto me conviene tener esto me conviene tener aquello entonces tú empiezas a cotizar empiezas a ver con quién con qué profesional o con qué proveedor que mejor te asesore que mejor te entienda con él vas a trabajar y de repente haces un planeamiento para podernos empezar a a juntar el capital que necesitas o de repente decir sabes qué mi prioridad es esto y esto es lo que yo tengo que hacer no hay un número exacto como tal ¿cuánto sería lo recomendable entonces para empezar digamos es un porcentaje no es un número pero hay empresas que seguramente invierten un 50% de su publicidad en su marca pero es un porcentaje no lo recomendable de un porcentaje ¿cuánto sería? no no sabría darte una una respuesta se podría dar un número muy este muy vago ejemplo hay empresas que le destinan 20% 25% 50% creería que es para empezar una empresa creo que sea muy alto ya va a depender va a depender mucho ¿qué tanta qué página web quieres desarrollar? de repente quieres hacer una página web muy costosa y de repente estás haciendo una página web costosa en vano porque teniendo algo mucho más básico vas a generar los mismos resultados o de repente digamos para ti es más conveniente hacer un viaje internacional que te puede costar 5 mil dólares versus otros versus otros gastos ¿no? ¿otra consulta por favor? de repente en la plataforma virtual hay consultas también buenas tardes quería más o menos saber en qué medida yo podría saber si ya estoy lista para exportar tendría que tener el mercado ocupado acá o un porcentaje acá o puede hacer de que vea primero mi competencia si ya acope acá en el exterior ¿me podría repetir la pregunta? no lo voy a entender ¿cómo podría saber si yo ya estoy lista para exportar? o sea hay una edición hay una entidad en Promperú que me podría asesorar ¿no? para yo también suponiendo que ya estoy lista o viendo las finanzas o si ya estoy lista para exportar porque a veces tengo pedidos pero tengo pedidos por decir este muy bajos ¿no? entonces pero si hay interés pero yo ¿cómo puedo hacer conocer mi producto a través de Promperú? o sea o un asesoramiento en todo caso ¿no? ¿qué tipo de producto maneja usted? productos de belleza ¿por ejemplo? un ejemplo micro peeling ¿perdó? micro peeling micro peeling o sea un peeling que uno se puede hacer en casa como echarse una crema y es como en lugar de usar jabón por decir yo puedo usar esta crema ¿no? ok porque los jabones ya están un poquito como que ya a veces este no deteriorado sino de que ya la gente sabe que hay jabones que no hacen bien ¿no? al cutis entonces es un poco como para cuidarse se usa este micro peeling complementado con otros productos ¿no? entonces es uso de hombre y mujer todos estamos en el cuidado de la piel no solamente de la cara sino de todo el cuerpo ¿no? si entonces estamos frente de repente a un producto cosmético claro perfecto partiendo de ese punto que estamos frente a un producto cosmético cuando usted quiere hacer exportaciones el país de destino va a tener que usted va a tener que adecuarse a las regulaciones de la aduana de ese país de destino que le van a permitir ingresar un producto cosmético a ese país claro en primer lugar o sea los pasos son tendría que adecuar mi producto al estándar más que todo más que todo cumplir con las normas por decirlo así de salubridad técnicas que exige la aduana de destino le pongo un ejemplo si yo quiero importar jabón de Perú a Perú la entidad que me fiscaliza es Dijemit acá claro ya está con Dijemit entonces exacto y usted sabe por ejemplo todo el trámite que hay que hacer ante Dijemit por ejemplo de la misma forma su cliente a cual usted le va a exportar su mercancía va a tener que adecuarse al Dijemit de su país y por ende le va a pedir ciertas cosas de acuerdo a cada país exacto a cada país pero hay estándares hay estándares le va a pedir una serie de calidades de procesos etcétera si hablamos de productos cosméticos principalmente entonces usted tiene que desarrollar mucho en esa parte porque puede ser el caso que usted haga un envío de repente pequeño ejemplo mil dólares y de repente esa mercancía no puede entrar a ese país porque no tiene los lineamientos que el Dijemit de ese país permite ingresarlo entonces tendría que desarrollar claro respondiendo a su pregunta cuando usted puede estar lista para saber si es que está puede exportar su producto tendría que revisar con su comprador de determinado país cuáles son las regulaciones que permiten ingresar un producto cosmético a dicho mercado una vez que lo tenga eso o sea hay un asesoramiento de los pasos a seguir así como nos explica o o empresas que nos puedan asesorar si claro usted tiene ahí un pool digamos pero es una una entidad que le puede también ayudar en ese sentido puede ser también de manera privada puede ser consecuencia de su investigación incluso su propio cliente también lo puede asesorar porque como ese cliente importa él de repente importa ya de otros países y le puede decir ¿sabes qué? este proveedor peruano te recomiendo que tú tienes que hacer esto, esto y esto para yo de esta manera una vez que tengas todos estos pasos listos todos estos ok ya poder ingresar con tranquilidad tu producto a mi país hablo de netamente productos cosméticos ¿no? Ya Buenas tardes no hemos visto dentro del desarrollo de la imagen corporativa la gestión de redes sociales mi pregunta era que si yo como exportadora para un mercado B2B aún así tengo que gestionar redes sociales o con la página web basta Perfecto te la dejo bastante la pregunta como mencionamos cuando somos exportadores cuando somos exportadores principalmente no interactuamos muchos en las redes sociales puesto que nuestro canal es poder contar conquistar o captar potenciales compradores que son otras empresas principalmente en las redes sociales están los consumidores finales y cuando uno ya está comercializando digamos productos que tu cliente no va a ser una empresa sino el consumidor final ahí sí necesitas estar todos los días posteando necesitas tener incluso hasta un community manager para estar digamos como quien dice en las redes pero en el caso de exportaciones no es necesario tener una estrategia en redes excepto sea una política de la empresa ejemplo soy un exportador de espárragos imagínate soy una empresa exportadora de espárragos a los compradores internacionales de espárragos no los voy a encontrar en redes sociales los voy a encontrar en donde los voy a encontrar en ferias en rondas en visitas no los voy a encontrar en un facebook por ejemplo pero de repente como empresa si tengo que tener mi facebook porque a través del facebook yo comunico actividades de la empresa para que los vean sus familiares y los trabajadores alguna actividad no sé celebramos el día del trabajador con todo nuestro equipo de exportadores que trabajan en esta compañía y vas posteando pero no es una actividad que constantemente estés porque obviamente no es el canal buenas tardes hay una pregunta en línea la cual es ¿qué aplicaciones hay para el desarrollo de una marca? ¿qué aplicaciones? sí efectivamente para desarrollar una marca existen muchas muchas aplicaciones hay una lo voy a tratar de poner aquí hay plataformas no tengo el nombre exacto donde tú encuentras plataformas y son plataformas donde están hay muchos profesionales que te hacen logotipos te hacen tarjetas de presentación todo en línea espero que se me venga ahorita a la mente tengo ahí una una donde tú puedes acudir a esta plataforma online y de manera online tú puedes ahí contratar para que desarrollen tu logotipo para que desarrollen tu tarjeta de presentación te pueden hacer videos te pueden hacer muchísimas incluso te pueden hacer hasta la página web pero ella es una relación online existe también otras plataformas que te permiten hacer tus logotipos uno mismo puede construir su logotipo también existen plataformas que te permiten hacer directamente tu página web o sea el tema el tema digital está abierto completamente yo recomiendo mucho estas plataformas que son no tengo el nombre de verdad algo de free algo de free algo de freelance creo que es donde tú entras a esta página web y vas a encontrar yo lo uso lo uso a veces para poder este hacer flyers volantes brochures tarjetas de presentación actualizar etcétera muy recomendado hola que tal buenas tardes justamente la pregunta anterior hay una página que se llama go daddy no sé si la he escuchado he visto una publicidad que te ayuda paso a paso a crear tu página desde la comodidad de tu computadora la pregunta es en si cuáles son los términos las regulaciones que tengo para al momento que creo una página por ejemplo nosotros recomendamos cuando un cliente crea una página nueva que ingrese a páginas de otros países y que verifique el mismo producto que ellos tienen bueno lo que quiero saber es cuál es el rango que yo puedo copiar esa página cuál es el porcentaje y quién lo regularía y si podría tener alguna demanda si la hago así al 100% igual tú te refieres perdón si es que estás copiando pongamos un 80% para que no sea una copia total en el detalle de la página en la estructura más de la página si yo copio una página por ejemplo de España o de otro país alguien me podría demandar si es que ellos pueden asumir que hay un 80 o 90% de similitud entre las páginas te refieres que si tú haces una página muy similar a una empresa española correcto si es que tú vas a tener problemas si sea peruana también está copiando pero un 80% claro pero ahí yo te recomendaría que no hay que copiar es justamente lo que te decía hay que hacer una labor de benchmarking donde lo que vas a hacer es mirar justamente esa empresa española para poder ver cómo comunica cómo se qué estrategias usa esa empresa para poder exponer sus productos qué campañas realiza y de esa manera empezar a coger ciertos elementos para poder hacer una página mucho más propia si tú me dices que vas a copiar prácticamente obviamente aquí en todos lados sí podrías tener problemas si es que alguien dice uy pero es lo mismo o sea tú me dices de un 80% es bastante alto también te recomiendo el porcentaje y qué problemas me traería legalmente eso no yo no te diría el porcentaje lo que yo te recomendaría es hacer una labor de benchmarking donde tú vas a hacer un trabajo no de copiar sino de coger los elementos más interesantes para que tú puedas desarrollar algo mucho más propio listo gracias hola buenas tardes perdón sí ahora voy a voy a hablar un poco del tema buenas tardes ¿qué tal? hola ¿qué tal? en su experiencia ¿cuál sería la mejor herramienta o los pasos o bueno la la mejor manera de poder conseguir clientes fuera gracias por la pregunta justamente hace un tiempo también di una una charla aquí en PROM Perú sobre cómo descubrir clientes en el exterior es una pregunta que siempre nos hacen y en el comercio internacional el poder descubrir clientes en el exterior tiene que participar de ferias internacionales participar de ruedas de negocios hacer visitas de repente hacer viajes de negocios o participar de misiones comerciales pero cuando tú viajas a estos países a tener reuniones ya con clientes deberías de tener ya tu imagen corporativa bastante desarrollada no bastante sino me refiero teniéndolo desarrollado como una estrategia comercial para que cuando tú vayas a reunirte con un comprador le entregues tu tarjeta y de repente esté muy bonita tu tarjeta pero cuando él te va a llamar no genere ese problema que hemos visto hace un momento que no te puede llamar o que de repente tu página web está wow es lo máximo pero yo no sé qué vendes y me he topado con esos casos que hay unas páginas web que son wow qué chévere unos videos excelentes unos diseños maravillosos pero no sé qué venden no entiendo cuál es el producto cuál es la oferta de qué trata tu negocio no lo entendemos entonces esa sería la respuesta una consulta ¿es recomendable como imagen corporativa para una empresa que para una empresa exportadora que esté en la página web Alibaba para promocionar sus productos efectivamente complementando la respuesta anterior la pregunta anterior perdón otro mecanismo para poder identificar potenciales clientes en el exterior identificar contactar potenciales clientes en el exterior es a través de los famosos mercados virtuales B2B estos ¿cuál es el mercado virtual B2B más conocido que tenemos? es Alibaba.com pero Alibaba.com no es digamos no es el único existen miles muchísimos mercados virtuales entonces si bien es cierto hace un momento me mencionaban una empresa exportadora puede hacer hacer mucho trabajo en redes sociales yo diría no pero haz mucho mucho trabajo en mercados virtuales B2B que así como Alibaba existen muchísimos y en la cual tú puedes publicar como en Alibaba tus productos y por ahí van a empezar a ubicarte y a encontrarte eso es una manera eso es una manera también obviamente ya cuando te encuentran y te escriben ya tú tienes que ver ciertos mecanismos ahí entra la imagen corporativa por ejemplo ¿qué pasaría si yo en un mercado virtual B2B expongo mi oferta y digamos por ahí me encontró un comprador europeo ¿el comprador europeo dónde va a ir? a mi página web va a ver mi logo va a ver qué correo corporativo tengo entonces ahí sí la imagen corporativa juega un rol muy importante porque si no tienes estos elementos lo que vas a hacer es bueno chao o lo que vimos hace un momento vas a tener esta imagen de acá que es esta de acá muchos mercados virtuales muchas empresas que están en el rubro B2B exponen sus productos en estos mercados virtuales tienen este tipo de cosas no aparecen no tienen logo no tienen página web no tienen buenos datos de contacto entonces ahí perdieron porque no vas a generar digamos la confianza de acá entonces ahí sí la imagen corporativa juega muy importante ese es un canal más los mercados virtuales del tipo B2B que son no es más que otra cosa como unos Alibaba pero les digo Alibaba no es el único existen muchos hay una página que se llama eMarketService eMarket de MercadoService de servicio entren a esa página y van a encontrar un directorio de mercados virtuales si yo vendo por acá hay empresas de artesanías de joyería hay un mercado virtual B2B llamado artesanum.com muy bueno por ahí te van a encontrar por ahí y así como como estos mercados virtuales hay muchísimos eMarketService.com eMarketService.com ahí van a encontrar un directorio completo de mercados virtuales se los recomiendo sí una última pregunta por favor para sí quería saber si bueno si yo pongo en mi página web una fotografía que está con derecho de autor quién quién es la identidad que regula eso que controla esos aspectos de censura o de quitar contenido en la red tú me dices que si cuelgas una fotografía que tiene derechos de autor o sea claro hay muchas imágenes en internet que tiene uso libre y otros que no como uno como usuario que está desarrollando su página web sabe eso o con quién tiene que acudir para de cierta manera apropiarse o asumir su propia imagen para que no lo copien lo que justamente comentamos hace un momento lo más recomendable es hacer fotos propias uno si no haces fotos propias puedes acudir a plataformas online por ejemplo hay una plataforma que uso mucho que se llama Shooter Stop donde tú puedes comprar imágenes pero no cometer el error ejemplo vas a participar de un evento como el que está acá y te dijo sabes que en esa esquina en un banner muy grande vas a poner una foto relacionada a tu producto y tu logo entonces digamos que esa foto tú agarraste de internet libremente o no sé de repente cogiste una página en internet agarraste lo pusiste y pusiste tu logo no es lo correcto lo correcto es comprar fotos de plataformas online o tener fotos propias de tus productos tus servicios etcétera y bueno si la creas tus propias fotos ¿cómo lo puedes asegurar para que sea de tu propiedad? bueno claro si tú quieres ir ya mucho más allá de poder tener derechos sobre una sobre ese tipo de digamos de imágenes tendrías que acudir a un Indecopy por ejemplo ¿y Indecopy es de internacional? o sea si yo lo registro en Indecopy ya internacionalmente estoy protegido tendrías que consultar tendrías que consultar ahí si también se puede se puede proteger también de manera internacional ¿sí? ¿tú te dedicas al tema de fotografía? por imagen sí pero siempre hay imágenes que se parecen bastantes y el tema de los derechos de autor va en aumento o sea cada vez uno protege más su información como tú has mencionado derechos de autor derechos de autor es un tema que lo ve Indecopy claro ¿eso es solamente de nuestro país o hay otras con otro nombre en otro país? Indecopy también podría proteger en ciertos países que tú puedas solicitarlo o sea solamente digamos es una empresa que se llama Indecopy y España podría tener su propio Indecopy pero con otro nombre y no se pueden cruzar los datos o algo así sí justamente tú solicitas el servicio para que obviamente solicitas el servicio para protegerlo en Perú pero si tú quieres protegerlo en otros países también lo puedes hacer ahí perfecto una última consulta de las redes para poder pasar a unos anuncios sí la última pregunta es si tiene alguna recomendación para entrar al mercado de Canadá y qué colores puede usar o mejor dicho puede emplear para ese mercado bueno recomendaciones para poder ingresar al mercado de Canadá definitivamente empezar a identificar cuáles son las ferias internacionales del rubro que tiene la persona interesada y poder participar de esta feria ya sea en Canadá o de repente participar de una feria internacional que se pueda realizar en Perú hay mercados virtuales B2B que tienen bastante foco como mercado Canadá también puedes usar uno de ellos segundo referente a los colores obviamente va a depender de tu rubro va a depender en qué rubro te encuentras principalmente pero la mejor manera de poder identificar oportunidades en un mercado distinto es identificar ferias internacionales en ese país o de ese país aquí también trabajar mucho con la cámara de comercio la oficina perdón la oficina comercial de Canadá en el Perú también te podría ayudar podrías hay una oficina comercial aquí donde tú puedes ir y buscar información de igual forma la oficina comercial de Perú en dicho país puede ser también otro camino ¿sí? bueno entonces finalmente yo quiero invitarlos a esta convención PYME la Alianza del Pacífico que se va a realizar el 28 el miércoles 28 de noviembre en el Hotel Los Delfines es un evento organizado por la Asociación de Exportadores del Perú ustedes pueden ingresar a la página web y aquí afuera tenemos una persona Lisset Coriwamani que les puede dar mayor información a los que están interesados en poder participar segundo en el marco de esta de esta convención PYME la Alianza del Pacífico se va a realizar una rueda de negocios llamada Enlace Empresarial lo que busca esta rueda de negocios es poder contactar a las áreas de compras y logísticas de las grandes empresas peruanas poder contactarlas con ustedes con las empresas PYME para que tengan la oportunidad de poder contactar con ellos y poder ofrecer sus productos aquí obviamente cuando ya ustedes participen de esta rueda de negocios y puedan enfrentarse en este caso a un comprador nacional la imagen cooperativa va a jugar un rol muy importante los compradores que se están confirmados son todos los que ustedes están viendo acá las áreas logísticas y de compras de todas estas empresas están demandando una serie de productos y de servicios y si ustedes quizás por ahí les ha sido complicado de repente dar con alguno de ellos pueden aprovechar la rueda de negocios generar citas con ellos y tener reuniones para ofrecerles sus productos y servicios y estoy completamente seguro que la imagen cooperativa que ustedes tienen desarrollado va a jugar un rol muy importante en este evento y finalmente tenemos un simposio de productos naturales el 4 y 5 de diciembre en la universidad de San digamos de 8 a 16 horas son los 3 eventos que tenemos y que pueden ser muy interesantes para ustedes donde la alianza del pacífico es el bloque es el bloque económico conformado por Perú Chile Colombia y México de esa manera podemos empezar a identificar oportunidades en dichos países que debe resaltar para esa persona que nos habló sobre el mercado canadiense México vende mucho a Canadá a través de un acuerdo que ellos tienen quizás la alianza del pacífico te puede ayudar a poder contactar algún partner algún aliado estratégico que te permita apalancarte y aprovechar la plataforma de México para poder exportar a Canadá porque en México se exporta mucho a Canadá y a Estados Unidos esas también son otras formas de poder generar oportunidades aprovechar estos convenios como la alianza del pacífico que me permite contactar empresarios inversionistas y una serie de oportunidades con estos países y por ahí podrías hacer algo con Canadá están cordialmente invitados y yo les agradezco infinitamente su tiempo espero que esta información sea muy útil que lo pongan en práctica la idea es que lo pongan en práctica y bueno que digamos que sigamos avanzando en esto de los negocios internacionales muchas gracias aplausos 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 aplausos